chicos sean bienvenidos a este nuevo cómic que les estaré trayendo de vez en cuando espero y lo lleguen a disfrutar mucho recuerden seguirme en mis redes sociales que están en la descripción y también las redes sociales del creador del cómic que igual están en la descripción y sin nada más que decir o mencionar nos vemos en un próximo vídeo gracias por la atención los pondré en este siguiente caso pero cierren los ojos para que su imaginación haga su función una vez dicho lo anterior comenzamos qué pasaría si un día ustedes regresaran a su casa después de un largo tiempo y justamente en estas épocas navideñas donde todo es paz tranquilidad e incluso armonía recordar los bellos momentos que tenías con tu familia incluyendo a tus hermanos pero les llega un recuerdo no tan agradable que marcó tanto tu vida la de tu hermano incluyendo la de tu relación amorosa y que esas palabras que te pidió que nunca dijeras y que por tu falta de seguridad rompieras esa relación justamente esto le pasó a luna load acompáñenme para ver a profundidad cómo fue que se desarrolló por completo este problema extrañaba caminar por estos pasillos todo es como lo recuerdo incluso la ventana que es fácil de abrir bueno aquí estoy el club de música este lugar me trae buenos recuerdos me pregunto quiénes son los miembros actuales esta puerta siempre estuvo abierta incluso en vacaciones en este lugar sam y yo nos dimos nuestro primer estás perdiendo tu tiempo hermana ella es mía ahora cállate y sal de mi cabeza tú no eres real tú no eres real que si no soy real soy lo que tú quieres que sea para ti soy solo la persona que se robó a tu novia y arruinó tu vida me ves como el villano pero la culpa también es tuya recuerda recuerda lo que sucedió pocos días antes del festival recuerda lo que le hiciste a sam lo que le hice a sam cuando se hicieron amigas sam te pidió un favor ya lo has olvidado vamos es fácil después de esa discusión usaste ese recurso como un arma su padre nunca mencionar a su padre nunca mencionar a su padre afortunadamente estuve ahí para salvar el día no es mi culpa por favor perdóname yo te amo yo nunca quisiera herirla sam lo siento no te vayas oye luna despierta luna luna me estás escuchando oye luna la clase ya terminó vámonos antes de que empiece a llover hoy quedamos de vernos en casa de macy para practicar ahorita no sam estoy muy ocupada tratando de finalizar la segunda estúpida letra de la estúpida segunda canción que tocaremos este fin de semana oye no tienes que responderme de esa manera sé que todos estamos muy estresados con lo del festival pero somos una banda y debemos apoyarnos entre todos ok chicas cambio de planes veremos azul y en el salón de música hay un diluvio afuera oh no esto es malo mi guitarra está en tu casa no te preocupes zully trajo una guitarra extra así que vamos nos está esperando no pienso ir debes estar bromeando el festival es este fin de semana y por los exámenes no pudimos practicar lo suficiente en caso de que no lo hayas notado aún no termino de escribir la letra de la segunda canción que interpretaremos y desde que soy la única que sabe escribir canciones aquí sería bueno tener un poco de privacidad puedes terminar la mañana sabes que no podemos practicar sin ti por última vez no iré y 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